Usted lo escucha hablar y tú dices, pero ven acá, a ellos se le olvidaron que fueron gobierno que duraron 20 años ahí gobernando el país y no pudieron resolver problemas fundamentales, problemas que lo tenemos y lo estamos arrastrando desde hace 50 años. Y usted escucha porque cuando esto sucede, lo que hago es un servidor lo que hace es que se ríe, que usted dice, pero ven acá y estas son la gente del PLD que duraron 20 años ahí y usted le escucha hablar y usted dice, pero ven acá, ¿cómo es esto? Y usted lo escucha con la cachaza, como dicen popularmente en el Cibao, con la cachaza y la cara dura en que se refieren, que se refieren a algunos temas y usted dice, pero ven acá y a ellos se le olvidó que ellos pasaron por ahí por el gobierno y que duraron 20 años y no pudieron resolver temas vitales, temas vitales. Y a la gente se le olvidó como fue que salió el PLD del gobierno y que más de medio gobierno está envuelto en casos de corrupción y que no se robaron el país, no sé, o sea, usted se pone a analizar, usted dice, pero ven acá, pero solo faltó eso, que se robaron el país completo. Y usted lo escucha incluso por los medios, medios tradicionales, ahora con este asunto, esta proliferación de redes sociales, y usted lo escucha y usted dice, pero ven acá, ellos se le olvidó fue de que fueron gobiernos.